Hola que tal amigos, acá venimos con un video de planta versus zombies Estamos en la sala de entrenamiento del nuevo evento de Fru Estrella Uy estoy sin batería Bueno vamos a ver, estaba buscando un mazo y vi uno en el que me hago unos 6 millones un poquito más Vamos a ver que tal nos va, en si ese es el mazo, vamos a darle a por ellos Estaba un poco nivel alto mis plantas, pero creo que igual se va a poder hacer Vamos a ver, primero empiezo con las tetas solares por la parte de atrás y pongo uno de esos ahí A ver, a por ellos No importa el nivel que tengan las plantas, contarles que tengan lanzamenta toda la primera fila para que no los molestes esa burbuja normal Ahí ya Como vieron Y aquí nomás Lo importante es la primera, es primero la parte de adelante Ya que Dejen muy bien estos zombies acá Bueno, vamos a seguir dejando la parte de adelante Hay que aguantarnos un poco para poner, no tienen que hacer nada cumbidita Y iré a la pera cumbidita Vamos a ver que tal nos va A ver No hay que aguantarnos un poquito más Hay que esperar más un poquito más Justo nos volvimos a lo mejor Es como ya Seguimos Uno Cuatro Humberto La parte del medio, las versos humeditas es lo mejor para que no avancen los zombies que van columbiándose Vamos a ver, ya, uy llegó justo ahí, ya fue ya, déjame lo comer Ahora sí, ya no creo que pasen ya Me había olvidado poner los nutrientes Como que alguien escuchó que alguien está riendo por ahí Bueno, vamos, vamos un poquito, de hecho, un millón de 750 mil, no sé qué pasó No sé qué pasó Bueno, vamos a ver, hay que tener confianza por más No sé si tenemos que desear para atrás Acancé, acancé, acancé Ya vamos a los 2 millones Estoy empezando a dudar que llegamos a los 6 millones Con fe llegamos, con fe llegamos Llegamos Demoró un poco en cargada, vamos a los 2 millones y medio 2 millones y medio Estoy algo nervioso, llevamos los 3 millones No me dan ningún nutriente, no puedo aprovechar No me dan ningún nutriente, no puedo aprovechar Vamos, vamos, vamos Eso le va a doler a mi planta No, no, eso le va a doler a mi planta Bueno, seguimos, vamos a los 4 millones Bueno, vamos muy bien, 4 millones Bueno, vamos muy bien, 4 millones A su bien, voy a poner las plantas Pero aún así vamos a dar un puntaje 5% amigos, 5%, no sé si termine de grabar el video Si no, creo que voy a hacerlo de vuelta 5%, 5% No sé, algo me dice que no lo voy a lograr No sé, algo me dice que no lo voy a lograr 5 millones 5 millones 4% Muchachos, creo que sí lo vamos a lograr 5 millones Un poquito más, tal vez Quiero que me dé ¡Aaaah! Ya vinieron ya No sé, no sé, no sé, no sé 4% Muchachos, creo que sí lo vamos a lograr Ya vinieron ya Quiero que me dé 3% Esto sí está, esto está bien fuerte Esto sí está bien fuerte Vamos, nutriente, nutriente Voy a borrar el mapa acá Vamos a borrar esto Bueno, llegamos a los 6 millones Hay que tomar el mapa acá Pero que no pasa lo que No quiero que pase 6 millones Ahí está muchachos Así vamos a los 6 millones Solo que hay que tener un poquito más de cuidado Para que no damos espacio Esto de acá lo que me está pasando 6 millones y medio Bueno, más muchachos Hasta luego Hasta luego Eso sería todo Mídame, 657, mira